Cuando yo la vi, no podía dejar de mirarla Porque yo sentí que tenía que agarrarla y ni soltarla Y solo dame una oportunidad, prometo que yo nunca te voy a fallar Solo dame una, te llevaría a la luna Y solo dame una oportunidad, prometo que yo nunca te voy a fallar Solo dame una, te llevaría a la luna Yo sé que tienes miedo, eso lo sé No te preocupes, no tengo nada que temer Solo haré lo que pidas Y tu cuerpo lleva a lo otro nivel Dicen que somos malos, pero eso no es así Pero siempre será malo, como quieran hablar de ti Tú me gustas, yo te gusto, eso lo sé Tus ojos no mienten, dale mami, entrégate Dame una oportunidad, prometo que yo nunca te voy a fallar Solo dame una, te llevaría a la luna Solo dame una, te llevaría a la luna Yo he visto a muchas mujeres y no como tú Esa sonrisa que tienes tremenda actitud Hizo que me enamorara En el amor no confiaba, pero llegaste tú Yo he visto a muchas mujeres y no como tú Esa sonrisa que tienes tremenda actitud Hizo que me enamorara En el amor no confiaba, pero llegaste tú Cuando yo la vi No podía dejar de mirarla Porque yo sentí Que tenía que agárrala y no soltarla Y solo dame una oportunidad Prometo que yo nunca te voy a fallar Solo dame una Te llevaría a la luna Y solo dame una oportunidad Prometo que yo nunca te voy a fallar Solo dame una Te llevaría a la luna